Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre santo, es el nombre del Señor, aleluya, gracias Cristo de la gloria, hemos llegado a esta plaza, un domingo más a predicar la palabra, a predicar las buenas nuevas de salvación, buenas noticias, les traemos, amada alma, buenas noticias, amigo, les traemos la palabra, esta palabra que liberta al pecador, esta palabra que a mí me hizo libre, hace cinco años atrás, aleluya, bendito sea Dios para siempre, gloria a Dios, aleluya, cuando nadie podía cambiar mi vida, solamente Cristo salva, bendito sea el nombre del Señor, vamos a dar inicio, cierto, a este precioso evangelismo, y vamos a orar, cierto, amados hermanos, para que el Señor nos ayude, para que el Señor, el Espíritu Santo, cierto, traiga a las almas, cierto, porque el Espíritu Santo es el que los trae como convictos, dice la Biblia, el Espíritu Santo es el que toca el corazón del pecador, no soy yo, no es mi pastor, no es mi hermano, no es el diácono, no, es el Espíritu Santo de Dios, el que hace la obra en cada uno de nosotros, aleluya, gloria a Dios para siempre, vamos a orar, amados hermanos, cierren los ojitos, y vamos a pedirle, aclamar al Señor, para que el, cierto, haga el milagro, en todas las almas que están escuchando aquí, palabras de vida, eterna, palabras, cierto, sin levadura, gloria a Dios para siempre, aleluya, oremos amados hermanos, amantísimo, buen padre celestial Dios mío, una vez más, padre santo, venimos delante de su presencia, Cristo de la gloria, Dios mío, para darle las gracias, padre santo, para decirle, Dios mío, gracias, padre celestial, por este precioso día que usted nos ha dado, gracias por estar aquí, Dios mío, en esta plaza, madre celestial, donde venimos a predicar tu palabra, Dios mío, esta palabra, Dios mío, que quebranta al pecador, Dios mío, tu palabra dice, Dios mío, que es viva y eficaz, Dios mío, y es cortante, como toda espada, doble filo, aleluya, que parte, Dios mío, el espíritu del alma, aleluya, santo es el nombre de Jesús, Dios mío, padre celestial, yo te pido, padre, en esta hora, que usted salve las almas, padre, que escuchen aquí, el mensaje de salvación, padre celestial, respalda, Dios mío, los predicadores, padre celestial, y úsalos, padre, como nunca lo has usado, padre celestial, pasa un caracón, Dios mío, ardiente, padre celestial, por sus labios, padre santo, para que ese pecador, Dios mío, la palabra lo confronte, Dios mío, para que ese pecador venga arrepentido, Dios mío, pero realmente, genuinamente, padre celestial, porque tu palabra dice, que usted no rechaza, a ningún corazón, que viene constrito, y humillado, delante de usted, padre celestial, gracias, Dios mío, gracias, por mis hermanos, y gracias, por las almas, que van a escuchar, palabra, palabra tuya, padre celestial, gracias, Dios mío, todo esto, padre, se lo pedimos, y se lo clamamos, en el nombre, y es sobre todo, en el nombre, de Jesús de Nazaret, para la gloria de nuestro Dios, que es padre, hijo, y espíritu santo, amén, 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 gloria a Dios, 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 para siempre, démosle la gloria, vamos, démosle la gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, para siempre, a su nombre, a su nombre, que en mi hermano, gloria a Dios, para siempre, aleluya, Palma de alabanza para el Señor Santo de Dios, aleluya Gloria al Señor Dios bendiga al coro que Lo que nos traiga preparado, cierto Santo es el Señor para siempre, aleluya Alabanza número 340 Padre a tus pies y respostos Número 340 Gloria al Señor para siempre, aleluya Precioso Jesús Dios mío Salma las almas, Espíritu Santo Bendito, bendito, bendito Gloria al Señor A todos en todos ¡Vale! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! Mientras llamo, por tu Espíritu en mí, por tu Espíritu en mi alma. Hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, limpio de pecado, por tu Espíritu en ti. Hazme puro en todo, limpio de pecado, por tu Espíritu en ti. Mientras ahora yo pide lo que necesito darte. Por tu Espíritu en mí, por tu Espíritu en mi alma. Hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, limpio de pecado. Por tu Espíritu en ti. ¡Gracias! 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 Como ya es costumbre, querida, querido feriante, querido amigo, un domingo y más por la misericordia del Señor, hemos llegado a este lugar con el fin de anunciarte la palabra del Señor, con el fin de que tus oídos puedan escuchar nuevamente que hay un Cristo Redentor, que tus oídos nuevamente puedan escuchar que hay una salida en este mundo, malvado y pecador, que un día más Dios se ha movido a misericordia y puedes escuchar la palabra del Señor. Señor, ¿por qué nuevamente decimos que nuevamente por misericordia puedes oír la palabra del Señor? Porque durante todos los días, durante todo este fin de semana, ha muerto gente, hay gente que ha muerto por accidentes, hay otra gente que ha muerto por enfermedades, hay otra gente que ha muerto por paro cardíaco, en fin, querida alma, pero hoy día Dios le ha dado la vida, hoy día su misericordia se renovó con el único fin que en esta mañana, en esta tarde, tú puedas oír palabras del Dios del Cielo. Querida alma, como ya, querido amigo, señorita joven, hemos llegado y hemos pedido a presentarte el Evangelio de salvación, la buena noticia, la buena nueva, querida alma. Porque desde la antigüedad, hasta el día de hoy, se sigue anunciando la palabra, desde la antigüedad, dice la palabra del Señor, que Jehová vio la maldad que había en los hombres, Jehová vio la maldad, envió los designos de los pensamientos de los hombres, y que era de continuo solamente al mal, querida alma. Y entonces dice la palabra del Señor, que el hombre era de continuo al mal, entonces el hombre empezó a desobedecer a los mandamientos de Dios, el hombre empezó a pecar desde la creación misma, querida alma. Y dice la palabra del Señor, que en aquel entonces, había un pregonero de justicia que lo llamaba la Biblia, y su nombre es Noé, querida alma. Y dice la palabra del Señor, que Noé empezó, que Dios le habló, que construyeron arca, porque la maldad del hombre ya se había multiplicado sobre la paz de la tierra. Y dice la palabra del Señor, querido joven, caballero, señorita, que dice que Noé empezó a construir aquella arca, y dice la palabra, que empezó a pregonar la palabra, empezó a anunciarle a la gente, que se vendría un gran diluvio, que dice que se iba a destruir la tierra, y le empezó a predicarle, que vendía destrucción para donde ellos vivían, que venía algo lluvia. Y dice la gente, al igual que tú, se empezó a reír, se empezó a burlar de Noé, porque en aquel lugar no llovía, había tiempo que no llovía en aquel lugar. Al igual que tú te ríes cuando se paran los cristianos, anunciarte que hay un cielo, y que hay un infierno. Pero la gente, por más que se burló, la gente, por más que dijo que no vendría diluvio, llegó ese día, querida alma, llegó el día, El orio de la puerta se cerró del arca, se cerró la puerta, y empezó a llover, y los mismos que se burlaban, los mismos que se reían, iban y tocaban la puerta, ¡Ábrelos Noé! ¡Ábrelos la puerta! Pero dice que ya no hubo salida, ya no hubo remedio, la puerta se cerró, y toda la humanidad pereció en aquel entonces, y solamente se salvaron aquellos que creyeron que fue solamente la familia de Noé. Y por eso la palabra en el Nuevo Testamento nos dice que los últimos días serían como los días de Noé, que estarían todos casándose, y dándose en casamiento. Y es por eso que Cristo nos mandó, a predicarte la palabra, a incomodarte todos los días, y yo no pongo a decirte, que el pecado ha llegado delante de Dios, y llegará el fin, y hoy día hemos venido a anunciarte, que el fin se acerca, un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. que el pecado te llevará a una condenación eterna, el pecado te llevará al infierno, el pecado no te va a dejar entrar, delante del trono del Dios del Cielo. ¡Aleluya! Porque dice la palabra, querida alma, que allá en los cielos no entrará nadie inmundo, allá no entrará el borrazo, allá no entrará el homicida, allá no entrará el afeminado, allá no entrará el que se acuesta o se echa con valor, allá no entrará los sinceros, allá no entrarán los mentirosos, allá no entrará nadie que no quiso obedecer a Dios, allá no entrarán los mentirosos, allá entrarán solamente aquellos que fueron valientes, y escucharon la palabra del Dios del Cielo. Es por eso que en esta tarde, como Noé venimos y nos paramos en este lugar, a decirte que el fin se acerca, que vendrá el Dios del Cielo, pero venimos a presentarte, que aún la puerta está abierta, aún tiene salida, aún tiene salvación, quien puede optar a la salvación en este día. Porque llegará el día, en que la puerta se cerrará, querida alma, y ya no habrá salida, ya no tendrás más, que la condenación eterna, es por eso que en Cristo nos mandó a decirte, pecador sin esperanza, que hoy día Cristo se ha parado en este lugar, a traerte la esperanza de la vida eterna, a traerte la salvación, porque solamente limpia de pecado, ninguna banda, te va a salvarte, o te va a perdonarte el pecado. Porque la gente ha nacido para adorar, la gente ha nacido para adorar estas, estatuas de madera, estatuas de yeso, la gente se idolatra con los cantantes, la gente se idolatra con las mujeres, la gente se idolatra, con cualquier personaje, que empiece a hablar cosas que ellos le acomodan, pero se han olvidado, que todos fuimos creados, imagen y semejanza, del Dios del cielo, y si fuimos creados, fue para adorar su nombre, porque él es grande y sublime. ¡Sí, Señor! Recuerda, hoy es el día de salvación, si dice la palabra, si hoy oyeré el sudor, no endurezcáis vuestro corazón. ¡Sí, Señor! Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos, como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. ¿Quién vive? ¡Quién vive! ¡Cristo! ¡En su nombre! ¡Gloria! ¡Dámonos palmas de alabanza al Señor! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Bendígueme a tu hermano! ¡A tu hermano Hugo! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Santo es el nombre del Señor! ¡Démonos la gloria al Señor, mis hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! 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 al cordero, estos son los que alaban al cordero, alabamos ropas en la sangre, alabamos ropas en la sangre del cordero, del Señor Jesús, del Señor Jesús, del Señor, Señor Jesús. El Señor Jesús, del Señor Jesús, del Señor, Señor Jesús, puede ser la mañana, puede ser la noche a ser, puede ser el cantor del gallo, el va a venir, puede ser la mañana, puede ser la muerte a ser la mañana, puede ser la mañana, puede ser la mañana, puede ser el cantor del cordero, estos son los que alaban al cordero, alabamos ropas en la sangre, alabamos ropas en la ¡Gracias! 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 Hay unos que ven que todos se gozan, pero ellos no se pueden gozar. Todos alaban, pero ellos no pueden alabar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los muertos no pueden alabar a Dios. Por eso que un muerto no puede levantar sus manos. Un muerto no puede decir gloria a Dios. Un muerto no tiene libertad para alabar a Dios. Pero esta es la palabra que levanta muertos porque Cristo dijo, ¡Lázaro, sal fuera! ¡La palabra de Cristo es la que te puede dar vida en esta tarde! Démosle una ofrenda fuerte de palmas al Señor, hermanos amados. Él se la merece tuya la gloria, tuya la lombra, Señor. Alabado sea su nombre. Amigo querido, usted nos ve aquí saltando, gozándonos, alegrándonos, porque la presencia de Dios, eso es lo que causa en el hombre y en la mujer. Causa alegría, causa gozo, algo que no te puede darte el maldito vislo. Algo que no te puede darte ni la droga, ni las pastillas, ni la cerveza, ni las fiestas, ni las mujeres, ni los hombres, ni ninguna porquería de esta tierra. La presencia de Dios hace al hombre feliz. El Espíritu Santo entrega un gozo inefable. El gozo que Cristo entrega al hombre es algo maravilloso. Cuando uno comienza a sentir la presencia de Dios, usted ve a los cristianos llorar. Porque los cristianos somos llorones, ¿sí o no? En el mundo no llorábamos porque el mundo nos enseñó que los hombres no lloran. Pero cuando venimos a Cristo, nos sentamos en la banca o en la silla de una iglesia, nos pusimos llorones. Si es verdad, los cristianos lloramos, pero ¿sabéis por qué? No de tristeza como antes, no por la embestia, no por una depresión, no por un problema. Lloramos porque sentimos ríos de agua viva, luyendo en nuestro ser. Es algo inexplicable. No hay palabras que te puedan definir la presencia de Dios. Es algo maravilloso, es algo que te quiebra, es algo que te llena. Es algo, oiga, que llena todos los sentidos de tu ser. Es algo tan lindo. Por eso uno no quisiera parar de cantar, uno no quisiera parar de alabar a Dios. El cuerpo puede estar maltratado por el trabajo de la semana. Puede que estemos llenos de problemas, pero cuando ese bendito espíritu comienza a moverse, oiga, nadie quiere parar, nadie quiere detenerse, porque no hay nada más lindo que tener la presencia del Dios del Cielo en nuestro ser. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Aleluya. Dice la Escritura, en el libro de los hechos, en el capítulo 7 en adelante, que existió un varón llamado Esteban. La Biblia dice que Esteban se puso a predicar la palabra de Dios a las personas, y como a la gente hay cosas de la palabra de Dios que no les gusta, porque, escúcheme bien, a la gente hay cosas que sí les gusta de la palabra de Dios. La gente del mundo no odia toda la palabra, hay cosas que les gustan, como por ejemplo los versículos que dicen, Dios es amor. Le encanta la gente esos versículos. O versículos, pasaje bíblico, que los tienen hasta pegar la pared, cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Tienen otro tipo de versículos igual, donde dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Le encantan esos versículos. Pero Esteban era un predicador de verdad. Esteban no hablaba la parte que le convenía a la gente nomás, hablaba toda la Escritura. Él decía, la Biblia dice Dios es amor, pero también decía, la misma Biblia dice Él es fuego consumidor. Entonces se puso a predicar la verdad de la palabra, porque aunque usted no lo crea, hasta los brujos, hasta las hechiceras, las que trabajan en toda esa basura del diablo, tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, los perlas. Y tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, y al mismo tiempo andan haciendo sus cocinas. Tienen la Biblia abierta en el Salmo 23, y al mismo tiempo andan haciendo brujería. ¡Hechiceros, veniste a arrepentirte de tus pecados! Porque la Biblia dice que los hechiceros estarán fuera de la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso no sirve de nada tener una Biblia abierta en la casa, toda empolvada, apolillada. No sirve de nada, amigo querido, si la palabra no te entra en el corazón en esta tarde. Alabado sea el Señor. Y Esteban se puso a predicar la verdad. ¿Qué le hicieron cuando predicó la verdad? ¿Se la montonó la gente? ¡No! ¿Lo comenzaron a aplaudir? ¡No! ¿Sabe lo que hicieron? ¡Lo agarraron! Y comenzaron a interrogarlo. Dinos tú a ver qué tiene, pero con intención de matarlo, porque predicaba la verdad. ¡Sí, Señor! Porque la verdad es la palabra. Escúchame, amigo, tú que eres ignorante de la Biblia, te voy a decirte algo. Aprende esto. La Biblia enseña algo muy claro, según el ejemplo y el modelo bíblico que nos dejó Cristo. El verdadero mensaje del Evangelio. ¿Y por qué él dijo el verdadero? Porque también hay un falso mensaje. ¡Amén! El verdadero mensaje del Evangelio tiene que provocar dos cosas en la gente. No tres. Solamente dos cosas. O la gente se convierte, o la gente... Solamente dos cosas pueden pasar. La gente se arrepiente de su pecado y viene a Cristo. O la gente se molesta con la palabra. ¡Aleluya! Pero si no pasa ni una ni la otra, porque quizás estáis predicando un mensaje muy diluido, muy aguayento. Alabado sea Dios. Muy endulzado. Un mensaje descafeinado, sin lactosa. Alabado sea Dios. ¡Dios nos bendiga! ¡Amén! ¡A su nombre! ¡Gloria! Entonces Esteban se puso a predicar la palabra y les relató la Biblia en cinco minutos. ¡Aleluya! El hombre de Dios tiene que conocer la palabra de Dios. ¡Aleluya! Y al final le dice, ustedes son duros de servicio e incircuncisos de corazón. Ustedes resisten siempre el Espíritu Santo. Duros de servicio. A lo mejor en chileno sería como que yo le estuviera diciendo a ustedes, ustedes son duros de cabeza. ¡Amén! ¡Amén! A llamar a los judíos, eso es lo que significaba. ¡Amén! O sea, si Esteban hubiera sido chileno, las palabras que hubieran salido de su boca eran esas. ¡Ustedes duros de cabeza! ¡Amén! Alabado sea Dios. ¡Santo! ¡Santo! Eso es lo que dice la Biblia, duros de servicio, incircuncisos de corazón. ¡Amén! Es como decirle, ustedes duros de cabeza y sucios de corazón. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Miren la palabra fuerte que usaba el predicador. ¡Aleluya! ¿Y qué hizo la gente? Agarraron piedras y comenzaron a apedrear a Esteban. ¡Amén! Comenzaron a apedrearlo hasta que le dieron muerte a Esteban, el siervo del Señor. ¡Amén! ¡Qué tremendo, hermano, lo que puede llegar a ocurrir por predicar la palabra! ¡Amén! en tu vida, si tú aceptas el mensaje del Evangelio, el verdadero mensaje de la palabra, si tú aceptas esta palabra, Dios puede hacer algo tremendo, inimaginable en tu vida. ¡Amén! ¡Amén! ¡Bendito sea el nombre de Dios! ¡Amén! Se originó la primera persecución de la iglesia! ¡Amén! Dice la Biblia que comenzaron a correr en diferentes ciudades y a las ciudades que se iban los cristianos porque estaban siendo perseguidos en Jerusalén, comenzaban a predicar la palabra de Dios. ¡Amén! Y comenzaban a predicar el Evangelio, decir solamente, en Cristo hay salvación. Alabado sea Dios. ¡Amén! ¿Qué fue lo que ocurrió? Que dice la Escritura que Felipe, el evangelista, llegó a una ciudad llamada Samaria. ¡Santo rey! Y cuando fue a Samaria, dice la Biblia que se encontró con harta gente y comenzó a predicar la palabra. ¡Salud! Pero en Samaria había un problema. ¡Salud! En Samaria había un tremendo problema. El problema se llamaba Simón, el mago. ¡Ay, santo! Simón, el mago, era un brujo que hacía artes mágicas, lo dice la Escritura. ¡Amén! Y había engañado a toda Samaria y dice la Biblia que de los más chiquititos hasta los más grandes hacía que le pongan atención y hacía su magia, hacía su hechicería y él decía ¡Mirad! Este es el gran poder de Dios y se hacía pasar por un grande. ¿Está visto que los hechiceros tienen esa manía, o no? ¡Brujos tienen esa manía! Quererse el ángeles. ¡Este es el poder de Dios! Oiga, yo conozco hermanos que han ido a esta cuestión de los machis, de hechicería y cuando terminan de hacerle toda la brujería, cuando terminan de pintar el pentagrama, colocar las velas, los paños rojos y matar a un bebé, le dicen ¡Dios te bendiga! ¡Santo Dios! Después que asesinan a estos bebés, Dios les bendiga, le dicen. Matan una gallina, Dios les bendiga. Oiga, amigo querido, mire cómo engaña al diablo a la gente. ¡Sí, señor! ¡Cómo tuerce las cosas, amigo querido! Y Simón el Mago era uno de esos que decía lo que yo estoy haciendo esta arte es oscura. Este es el poder de Dios. Pero cuando llegó el siervo de Dios llamado Felipe el Evangelista, comenzó a predicar el Evangelio y la gente ya no seguía a Simón el Mago el hechicero, sino que se volteó hacia Felipe y Felipe agarró a todos los súbditos de Simón el Mago y comenzó a orarle. Y cuando le oraba, la Biblia dice que los demonios dentro de la gente, porque eso es lo que hace la brujería, le mete diablo y demonio a las personas que asisten a esos lugares. Comenzaron a salir de los cuerpos dando grandes voces. Yo me imagino esa escena y de verdad que me imagino a Felipe ahí con la mano en la cabeza puesta encima de alguien y los demonios ¡Ah! gritando, porque así dice la Biblia, que salían dando grandes voces. Como cuando la legión se enfrentó a Jesucristo. Él le dijo ¡Legión me llamo! ¡Legión es mi nombre! ¡No me eches de acá, por favor! le gritaba. Entonces, cuando los demonios salían dando voces, la Biblia dice que al mismo tiempo los paralíticos y los cojos comenzaron a ser sanados y toda Samaria estaba maravillada con el poder de Dios. Amigo querido, dice la Escritura que aún la gente que comenzó a seguir la hechicería habían gastado un montón de plata para comprar libros de brujería y los trajeron todos y los comenzaron a quemar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es mucho más grande que el poder del diablo. Tú, amigo querido, ¿por qué estoy predicando esto? Porque aquí en Valdía hay mucha gente que asiste al ocultismo, que asiste a todas estas cosas para poder ser sano, para que le salen a un familiar. Oiga, eso solamente te va a hacer más daño, pero yo te invito al Cristo de la gloria a que pruebes con el poder de Dios y vas a ver que el poder de Dios es mucho más grande, más excelente, más maravilloso que cualquier obra de Satanás, dice la Escritura. No importa lo que el diablo te ofrezca, ese no da puntadas sin hilo. Ese te sana una hija, pero te tira al otro a la droga. ¡Ay, santo! Ese te sana una pierna y te enferma el brazo. ¡Santo! Ese te quita el dolor de cabeza, pero te coloca un dolor en la columna. El diablo no da puntadas sin hilo. Y él paga mal al que bien le sirve. ¡Amén! Por eso que tuve gente que servía al diablo de una manera tremenda y terminan en una vida desgraciada, moribunda, en una vida llena de podredumbre. Tienen plata, tienen dinero, pero están totalmente vacíos. Y a mí me ha tocado conversar con gente de mucho dinero que acudió a la droga. Amigo querido, tú que estás en el tráfico de droga y que este parlante alcanzó a tu oído. Conozco gente narcotraficante y traficantes en nuestro país que me han dicho tengo plata, tengo buenos relojes, tengo buenas zapatillas, tengo a los cabros chicos bien vestidos, pero todavía me siento vacío. Todavía me siento incompleto. Pensé que cuando tuviera plata esto iba a mejorar. Pensé que cuando tuviera dinero esto se iba a arreglar. Y ahora que tengo dinero me siento vacío. Estoy con buena ropa, pero me sigo sintiendo vacío. ¡Gloria a Dios! Porque el dinero nunca va a hacer al hombre feliz. ¡Nunca! Por eso que fueron entretenidos por la brujería de Simón el Mago. Pero cuando llegó Felipe encontraron que había un poder mucho más maravilloso que el poder del diablo, que el poder de la hechicería. ¡Incluso el mismo Simón el Mago el brujo se ganó al lado de Felipe para ver cómo hacía todas esas cosas! Y después vio que venían los apóstoles y colocaban las manos sobre la gente y recibían el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu lo recibían. Hablaban en lengua, danzaban en el Espíritu. Y él quiso eso. Hasta plata ofreció porque tenía dinero. Él tenía plata. Él dijo yo le pago a ustedes un tanto y ustedes me dan ese poder para yo poder también impartir el Espíritu Santo a la gente. Estaba loco con el reconocimiento con ser un grande. Como le habían quitado su puesto, él quería de una otra manera volver. Y como Pedro era un siervo de Dios y los siervos de Dios no reciben chantaje, los siervos de Dios no reciben soborno ni dinero malvenido. Tu dinero perezca contigo hijo del diablo le dijo tu dinero perezca contigo hijo de Satanás porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. A Dios no lo podés chantajear. A Dios no podés decirle a Haceme esto y yo te hago esto a otro. No amigo querido, a Dios tenés que venir con un corazón arrepentido, humillado y entonces Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Pero Dios no funciona como el diablo. Al diablo tenés que darle harta plata para que te suelte algo. Por eso que donde quiera que tú vayas buscando soluciona tu problema te van a cobrarte en todas partes. No importa el lugar al que tú vayas siempre te van a cobrar. Pero te tengo noticias Cristo no cobra ni un pozo ni un solo peso nada. y yo no conozco nadie más que haga milagros tan lindos como el Señor. Él sana la artritis, él sana el cáncer, él sana la diabetes, la cirrosis, él sana las enfermedades incurables, a los desahuciados por los médicos él también los sana y lo más lindo que no cobra ni un peso nada. pero como pastor entre eso quiere decir que la salvación la sanidad y todas las bendiciones del cielo no tuvo ningún precio es totalmente gratis no tuvo un gran precio la salvación no era gratis la sanidad tampoco era gratis me están escuchando hermano si usted hermano o hermana fue sanado eso no fue gratis si usted y yo fuimos salvados y vamos camino al cielo no fue gratis un gran precio que él lo pagó Jesucristo lo pagó con su preciosa sangre él pagó precio de sangre él nos compró a precio de sangre y por su sangre hoy día tenemos entrada al reino de los cielos no fue gratis para usted y para mí es gratis pero Cristo tuvo que pagar un precio a ver a ver y pastor entonces la sanidad esa si fue gratis tampoco porque la Biblia dice que pagó el precio de la sanidad divina porque tenemos un Dios que sana cuando dicen amén el precio de la sanidad divina como lo pagó con su cuerpo la Biblia dice que lo dejaron tan deforme por los golpes que recibió para poder sanarnos que no había aparecer en él ni hermosura lo dejaron desfigurado lo dejaron molido y la Biblia dice que en vez de quejarse no abrió su boca como un cordero muro fue el matadero no se quejó no abrió su boca para nada y en el momento que abrió su boca fue para decir padre perdónale porque no sabes lo que hace por eso la Biblia dice la llaga es una gran herida son heridas múltiples y la Biblia dice por sus llagas fuimos nosotros curados o sanados por eso nada fue gratis todo tuvo un gran precio con esto voy a terminar escúcheme todo tuvo un gran precio pero no lo pagó usted lo pagó nuestro señor Jesucristo y él quiere darte salvación y vida eterna una salvación y un milagre que no te lo puede dar el diablo no te lo puede dar los machos y los brujos incluso amigo querido si usted es de esos que en oculto trabaja con la hierba y cosas raras a ti Dios te quiere salvar porque el poder de Dios es más real que cualquier cosa de esta tierra para ti es completamente gratis en esta tarde pero para Cristo no lo fue él pagó un gran precio nuestro señor usted por eso hay gente que nos dice a nosotros nosotros tenemos una hermana que entrega tratados ahí anda ya que lo enchecó todo lo enchecó todo no sé todo ¿cuántos tratados le pasó a 400? no menos los 400 los 400 400 personas por evangelismo se entrega a 400 tratados la hermana Lorena ahí está no sé cómo la hace ahí tan rápido pero la entrega y le han dicho a ella ¿para qué gritan tanto? la hermana me ha dicho mi pastor la gente nos dice ¿por qué gritamos tanto y por qué le subimos tanto a los parlantes? bueno yo tengo dos razones para hacerlo la primera es que cuando los fiesteros de tu población suben los parlantes de alto no decir nada te quedes callado a las 4 de la mañana no dejas ni dormir hasta ahora no hay nadie durmiendo pero es el primer motivo y el segundo porque después que yo sé lo que Cristo hizo por mi vida yo no puedo hablarlo en voz baja por eso la Biblia dice alza tu voz como trompeta y no te detengas por eso si te molesta el ruido no vengas los domingos porque acá a las 1 y media de la tarde te metemos a estos ruidos pero amigo es la palabra de Dios la que predicamos la palabra que puede hacer libre el pecador la palabra que puede libertarte sanarte y hacerte una nueva criatura ojalá se ponga luego a llover dirá alguno para que estos no ven no si nosotros predicamos el invierno también se acuerdan los parlantes le colocamos una bolsa de basura a los equipos también y nosotros con un quitasol era y ahí andamos y le damos a ver y predicamos las peores poblaciones de Valdivia y ahí predicamos de la misma manera pastor de la misma manera y más fuerte todavía y hay gente que trabaja en esas cosas malas terribles y son mucho más respetuosos es el evangelio de Jesucristo el que quiere hacer libre a los pecadores yo quiero hacer un llamado para ya retirarnos de este lugar antes de retirarnos yo quisiera orar por alguien aquí ayúdame con el teclado hermano porque hay vidas necesitadas hay vidas necesitadas en este lugar porque yo lo sé porque yo fui un necesitado yo caminé fuera de Cristo probamos todo tipo de vicios todo tipo de alcohol todo tipo de drogas y eso no trae felicidad no trae felicidad ¿sabe todos los que estamos aquí? todos los que estamos en este lugar un día estábamos más perdidos que el diablo sumido en la droga en el alcohol lo que una cárcel no pudo hacer lo pudo hacer Jesucristo lo que un psicólogo un psiquiatra no pudo hacer lo pudo hacer Jesucristo por eso la mejor institución para cambiar a la gente se llama la iglesia evangélica de Chile la iglesia de Cristo es la mejor institución para cambiar a las personas ay santo entonces yo quisiera pedirle a usted que usted me levante su mano si usted requiere de esta oración yo quiero orar por ti gánale la vergüenza gánale el temor y permite que Dios pueda orar en tu vida en tu mente y en tu corazón que tiene que hacer solamente levantar tu mano solamente debes hacer esto conmigo levantar tu mano mira cada vez que venimos a este lugar por lo menos hay una persona que levanta su mano para poder recibir el milagro en su vida la salvación del alma así que amigo querido Dios le bendiga al caballero habrá alguien más en este lugar valiente porque dice la vida los cobardes estarán fuera ¿por qué? porque un cobarde no se atreve a levantar la mano aún sabe que tiene una necesidad tremenda en su alma sabe que hay una necesidad tremenda en su vida y que la palabra le ha hablado pero no se atreve ¿por qué? porque es un cobarde por eso la vida dice los cobardes no pueden entrar al reino de los cielos yo te estoy diciendo esto porque yo también pasé por ese proceso levanto o no levanto mi mano estaba yo ahí es que me da vergüenza vergüenza tenía que haberte voy a andar a las 6 de la mañana molestando a los vecinos vergüenza tenía que haberte dado a hacer otras cosas pero no venir a Cristo si yo que sea preguntarte amigo querido quiero ofrecer una oración por salvación de tu alma gratuitamente Dios puede hacer algo tremendo en tu vida pero tienes que levantar tu mano Dios la bendiga señora valiente ha sido y una buena decisión ha tomado no deje para mañana lo que pueda hacer alguien más que le quiera levantar su manito y decirme yo ponen por mí por favor yo necesito oración bendito Dios alguien más en este lugar en esta plaza ayúdeme a mirarlo hermano y de pronto se me va pronto levanta su mano y se me va señora si ella ya si no se preocupe que no se pare ahí vamos a orar por ella esperemos un minuto hay 2 personas ya alguien más algún otro valiente o otra valiente que quiera levantar su mano y quien quiera decir oren por mí por favor yo necesito a Dios si ya nadie más te ha podido dar respuesta Jesucristo la tiene si ya nadie más te ha podido ayudar Cristo te puede ayudar si nadie más ha podido cortar tus cadenas hoy día Cristo lo puede hacer ¿por qué? porque hay una iglesia no solo un hombre una iglesia entera que va a estar orando por ti al Dios del cielo para que haga un milagro en tu vida hay 2 personas acá adelante alguien que me tenga mi libro si hay alguien más en este lugar 5 segundos y cierro este llamado mi hermano que me antecedía predicaba y decía la gente muere de un paro cardíaco de un accidente cerebrovascular Dios le bendiga caballero el de gafa y muere de tantas cosas nosotros ayer tuvimos que ir a un cierto lugar y cuando nos veníamos Dios nos guardó gracias a Dios en carretera pero nos enteramos que un par de horas después por el mismo lugar que pasamos hubo un terrible y trágico accidente donde hubieron varias muertes gente que iba manejando rumbo quizá a la playa rumbo a divertirse porque hacía calor no sabían que era su último día sobre todo tú que tenés una enfermedad en cualquier momento te morís y seguís con el corazón duro y Dios llamándote de una y otra manera porque Dios quiere salvarte no quiere que nadie se pierda sino que la gente tenga vida eterna Dios bendiga al caballero también acá tres segundos si cierro este llamado Dios bendiga al caballero déngamelo por ahí déngamelo por ahí quédese conmigo bendito Dios aleluya cuatro personas habrá alguien más tres segundos si cierro este llamado la iglesia va a orar por ti queremos orar por ti que tienes que hacer solamente levántame tu mano déjame ver tu mano arriba para saber que necesitas oración dos segundos solamente tienes que levantarme tu mano y decirme yo quiero que eres por mi vida yo necesito a Cristo en mi vida si algo sé decirte si algo sé decirte que si desprecias esta oportunidad y no hay un mañana para ti no podrás decir a mí no se me predicó la palabra porque la Biblia dice que en el día del juicio final nadie tendrá excusas porque se les habló la verdad y no quisieron atenderla para mañana dijeron pero nunca hubo mañana para usted hoy es el día de salvación un segundo y cierro el llamado habrá alguien más esta última vez que le pregunto alguien más Dios bendiga a las señores cinco personas cinco almas habrá alguien más que necesite a Cristo en su vida Dios bendiga a la señora y a la mano demos palmas de alabanza al Dios del cielo seis almas para la gloria del Señor no tenga temor hoy día Dios va a hacer algo tremendo en su vida mire aquí está la presencia de Dios no me escuchó pero lo voy a volver a decir aquí está la presencia de Dios y cuando está el mover de Dios sabe que algo puede ocurrir en las personas amén eso quédese con ello es que nos mire un segundo voy a cerrar el llamado es que nosotros venimos del mundo si nosotros sabemos lo que se siente eso y no es comparable con la presencia y el poder de Dios en nuestra vida por eso es que usted nos ve tan eléctrico tan prendido tan hay candela en fuego siempre constantemente predicando la palabra con fuerza porque esto nos hace felices si a nosotros no nos lavaron el cerebro amigo es el poder de Dios que es real es verdadero fue más que un lavado de cerebro nos lavaron el alma nos lavaron el corazón nos limpiaron por completo así que en este último segundo hago el último llamado para ver si aparte de estas seis personas alguien más quiere a Cristo en su vida en su hogar en su casa ayúdenme a mirarlo hermano la última vez que lo pregunto alguien más quiere levantar su mano y decir yo necesito oración yo necesito que oren por mi yo quiero que clamen por mi vida yo tengo una necesidad yo quiero ser salvo vamos a orar por los que están aquí adelante vamos a orar por los que han pasado aquí adelante bendito sea el Señor gloria a Dios para siempre vamos a aclamar hermanos que los colaboradores se ganan ahí al ladito de ellos para estar orando al Dios del cielo para que haga una misericordia grande sobre ellos los que han pasado aquí adelante solamente crean cuando la gente venía a Cristo gritando le decía maestro de lejos le gritaba a la gente maestro quiero que hagas un milagro en mi vida y el Señor siempre le decía si puedes creer para ti puede ser posible entonces que es lo que Dios necesita para hacer una obra en su vida usted que ha pasado adelante solamente creer nada más nada más solamente tenga fe solamente creer solamente tener fe y Dios puede hacer algo grande grande en su vida vamos a orar le invito a todos los que han pasado aquí adelante que cierre sus ojos y repita esta oración conmigo háblalo en voz alta y diga con confianza con fe creyendo Padre Celestial en el nombre de Jesús diga hermano Juan creo Señor con todo mi corazón que tú me has hablado hoy día yo te necesito y te pido Dios mío que me limpies el alma y el corazón te pido Señor que perdones todos mis pecados todas mis maldades he pecado contra ti y contra el cielo Dios mío pero hoy me arrepiento y vengo a ti humillado a pedir de tu misericordia cámbiame Señor y haz un milagro en mi vida y en mi familia entra dentro de mí y permíteme sentir lo que los cristianos sienten e inscribe mi nombre en el libro de la vida soy salvo Señor tú me has salvado yo soy tu hijo y tú eres mi padre yo soy tuyo y tú eres mío en el nombre de Jesús amén vamos a orar por usted que ha pasado aquí adelante ha pasado otra alma mientras orábamos y si usted siente ganas de pasar para que oremos por usted venga para acá para estar orando por su vida que Dios puede hacer algo grande en usted vamos la iglesia clama al Señor como si quizás fueran nuestros mismos familiares los que han pasado uno de los que están aquí podría ser nuestra madre nuestro padre nuestro abuelo nuestro tío nuestro hermano oremos por ellos porque por amor a ustedes que hemos llegado hasta aquí Padre celestial en el nombre de Jesús no conocemos su situación ni lo que estén pasando pero vamos a orar por ellos porque tú sí que los conoces tú conoces su edad su trayectoria su pasado su presente su futuro tú lo conoces todo Dios mismo la Biblia dice que incluso Señor los cabellos de su cabeza están contados gracias por esta otra alma que ha pasado aquí adelante Dios mío porque tú solamente puedes hacer esto Padre yo ahora quiero pedir un milagro por todo lo que ha pasado amigo si usted no ha pasado véngase para acá porque los que están acá adelante van a recibir un milagro de parte de Dios cualquiera sea su bendición presenta a Dios háblesela ahora mismo dígale Señor yo tengo esto y esto y esto te quiero pedir dígaselo dígaselo Padre pido por ello los que están aquí adelante ahora mismo reciban un milagro de parte de tu en el nombre de Jesucristo entra a su casa entra a su vida entra a su muerte sana toda enfermedad reprenda todo espíritu del diablo en el nombre del universo de Jesús los que con humildad han pasado aquí adelante Dios mío reciban un milagro para tu gloria Señor reciban un milagro para tu gloria por Jesucristo el Salvador entra a su vida a sus hijos esa situación difícil que ellos viven yo no conozco su familia pero sé Dios mío que entre medio de los que han pasado hay problemas familiares tu mano bendita se extienda sobre cada uno de ellos ahora mismo el Espíritu Santo entre en ello a cambiarlo todo Señor todo te lo pido creyendo que lo harás estoy seguro que lo harás porque lo he pedido bajo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén cantamos al Señor y los hermanos que están a su lado le van a dar un abrazo y le van a anotar sus nombres para seguir orando por usted en el Calvario Aleluya 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 vamos adoremos a Dios en un momento importante y en un instante muy decisivo fue por el amor fue por el amor mi amado mi amado Padre que quería que quería me salva gloria al Señor sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me da la paz 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 Señor que maravilloso es el Señor hermanos cuando uno ve gente con lágrimas en sus ojos porque algo hermoso Dios está haciendo en sus vidas vamos a orar para ser despedidos estamos ya marchando a nuestro templo amigo querido si usted no tiene donde congregarse lo queremos dejar invitado cariñosamente a usted y familia para que pueda participar hoy con nosotros a las 6 de la tarde en las gaviotas el poste número 5 las gaviotas el poste número 5 hoy a las 6 de la tarde vamos a estar en esa dirección ubicado amigo querido realizando un culto para la gloria del Señor vaya a escuchar palabra de Dios con más detenimiento escuchar alabanza signos para la gloria y para la honra del Señor amén hermanos yo quisiera pedirle a usted que le demos una fuerte palma de alabanza al Señor por la salva que nuestro Salvador hoy día ha rescatado para la gloria y para la honra de su santo nombre vamos a orar al Señor vamos a pedir a nuestro hermano Cristian Vega que pase acá para estar orando a Dios y despidiendo este evangelismo amén Dios le bendiga todos oramos Señor Dios Todopoderoso Señor tú que has creado el cielo la tierra la mar y la fuente de las aguas Señor que has creado el hombre que habita sobre la faz de la tierra Señor Jesucristo aquí se ha esparcido tu palabra en esta palabra Señor Jesucristo